¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fan. Bueno pues, el Real Madrid parece ciertamente preocupado porque Jurgen Klopp vaya a sorprender con un gran cambio en el once inicial de cara a la vuelta, es decir, de cara al partido de mañana la eliminatoria de semifinal, o perdón, de cuartos de final que tenemos para clasificarnos a la semifinal de Champions y esa sorpresa, ese arma, esa amenaza, sería ni más ni menos que Firmino. ¿Sabéis que en la ida Diogo J ya reemplazó a Firmino como viene haciendo en la Premier durante toda la temporada? ¿Sabéis que Diogo J básicamente le ha arrebatado ese tercer puesto de delantero a Firmino? O por lo menos se lo ha discutido, ¿vale? No voy a decir que se lo haya quitado y se lo haya quedado en propiedad pero sí que hasta cierto punto Klopp ha tenido en cuenta los goles de Diogo J, que ahora mismo es un jugador que lleva mucho peligro si bien es cierto que en el Atlético de Madrid la verdad es que no hizo mucho pero mañana precisamente, con la idea de sorprender al Real Madrid, Jürgen Klopp podría volver a contar con el que ha sido hasta ahora pues la tercera pata de un banco atacante del Liverpool que lógicamente ha sido realmente peligroso en Europa ya sabéis Sadio Mane, Mohamed Salah y ahora Firmino. Firmino podría ser la gran sorpresa aunque ciertamente no creo que Zidane tenga algo preparado específicamente para Firmino como el otro día sí lo tuvo con Leo Messi, me parece que a nivel táctico lo hizo excepcional, lo hizo maravillosamente bien y creo que estuvo muy bien planteado por Zidane el hecho de enmarañar a Leo Messi lo suficiente como para que no pudiera hacer prácticamente nada más allá del intento de gol olímpico que llevó a cabo en ese saque de esquina pero con Firmino evidentemente no creo que sea igual, Firmino al fin y al cabo es un gran jugador pero no es Leo Messi, entonces bueno habrá que estar un poquito pendientes pero además con la situación que tenemos nosotros de bajas donde se está diciendo que podría volver a optar por la defensa de tres precisamente poniendo como carrilero largo a Fede Valverde lo cual sería inédito pues lógicamente tenemos que tener en cuenta que no estamos nosotros tampoco para hacer marcajes individuales a determinados jugadores si bien es cierto que lógicamente el ataque del Liverpool pues es importante, es haber algo a lo que hay que temer pero tampoco hay que volverse loco con ellos, yo creo que ahora mismo Mohamed Salah y Sadio Mane son buenos jugadores pero bueno, jugadores discretos, o sea no hablaría yo de ellos como grandes peligros, jugadores que te pueden hacer un roto que te pueden sorprender, hombre siempre te la pueden pegar, pero bueno que no es ahora mismo que estén a un nivel prime, total, brutal, en el pico no, ahora mismo el ataque del Liverpool es de lo más normalito que hay en Europa así que bueno, veremos a ver si efectivamente se confirma esa sorpresa con Firmino nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal DrJFuturamFan